En 113 sedes educativas de Bucaramanga reciben desde el mes de enero de este año los productos alimenticios que ofrece la Alcaldía de Bucaramanga a través del programa de alimentación escolar PAE y quedarán garantizados los primeros cuatro meses del próximo año. Por ser muchas veces familias numerosas, el PAE es una gran ayuda para los pequeños. Ese programa me parece muy chévere porque es una oportunidad para cada uno de nosotros como estudiantes poder venir a almorzar y también nos ayuda a nosotros en el hogar porque a veces hay papás que tienen muchos hijos y no tienen tanto presupuesto para poderlos mantener. Los niños son los encargados de dar a conocer la satisfacción por el producto que reciben. Me parecen muy deliciosas las comidas que preparan aquí, los almuerzos son totalmente balanceados, todo es muy rico. Las sopas son muy ricas, el arroz, el pollo, todos los alimentos son muy ricos. Los jugos, llegar acá es muy agradable porque todos los alimentos son muy ricos. Y lo mejor es escuchar el agradecimiento que expresan. Es muy bueno, acá el almuerzo es muy rico. Agradecerle por los servicios, los buenos servicios que da acá al Colegio Instituto Santo Ángel. El PAE Municipal es una fuente de alimentación para familias de escasos recursos.